Gente vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el hostigamiento a Dembélé en la calle fuera del Camp Nou, de nuevo otro episodio lamentable y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta, vamos a ello. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y es que el vestuario está apoyando incondicionalmente a Ronald Koeman de cara a la próxima temporada y es que al holandés le ha costado varios meses pero parece que por fin ha congeniado con el vestuario del Barcelona, gracias a su carácter como entrenador, ya que es un técnico que no se casa con nadie y no pone de titular a nadie que no se lo haya ganado durante los entrenamientos. El holandés es un técnico que está devolviendo al equipo al camino del éxito y se confirma que la apuesta por él como entrenador fue todo un acierto, según cuenta el diario Sport, parece que en el vestuario azulgrana ya están pidiendo su renovación de contrato, ya que quieren que continúe mucho más tiempo al cargo del club, ya que es un entrenador que puede marcar una época en el club y entiende a la perfección toda la ideología del conjunto culé, lo que gusta en el vestuario es que no es un entrenador que ponga cruces por malas actuaciones, ya que siempre da oportunidades a sus jugadores con tal de tenerlos a todos enchufados como por ejemplo un tití, quien hizo un partido desastroso en Granada y el técnico lejos de apartarlo y no volver a ponerlo, ha seguido dándole minutos para que el francés no decaiga. Desde que se presentase a candidato a la presidencia del Barça, Laporta afirmó que su deseo era confiar en Koeman como entrenador del equipo, ya que todavía tiene un año más de contrato y las cosas las estaba haciendo bien, es cierto que tiene otros candidatos en mente, pero en sus primeras horas como presidente culé, Laporta ha ofrecido toda su confianza al entrenador holandés, como hemos podido ver en los últimos días. Hoy por hoy el futuro del Barcelona pasa por las manos de Koeman y será el quien se gane estar más tiempo en el banquillo, por tanto tiene el apoyo del vestuario y por otro lado también el de Laporta, Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora de uno de los pesos pesados Jordi Alba que se ha mostrado optimista de cara a este final de temporada, y es que el lateral zurdo no sabe si el Barça conseguirá llevarse la Liga y la Copa, pero no le cabe duda de que pelearán a muerte por ello. Dijo lo siguiente, el equipo ha crecido muchísimo, nos plantamos en la final de la Copa con una gran remontada, y en Liga estamos ahí, vienen partidos muy exigentes y tenemos que sacarlos adelante para pelear por esta competición que está tan igualada. El doblete, no renunciaremos a nada, dijo a Sport y añadió lo siguiente, el vestuario siempre ha estado unido, estamos en una buena dinámica de juego, de resultados y hay buen ambiente, eso es lo más importante para conseguir objetivos. Profundizó, le preguntaron por las críticas que recibió al principio del curso y expresó que no le afectan y dijo al final, hay que respetar todo tipo de comentarios, positivos o negativos, no he ganado el respeto de mis compañeros y de los entrenadores que he tenido, con la edad que tengo he vivido de todo, al principio quizá no lo entendía, pero ahora ya lo acepto todo. Por último, le preguntaron por los dos jugadores de moda, Kylian Mbappé y Erden Haaland, y dijo son jóvenes, pisan fuerte y están a un gran nivel, si los ficharía para el Barça, yo no decido. Por tanto, esto es lo que ha comentado Jordi Alba, que como decimos, se muestra optimista. Vamos a hablar ahora chicos de otro lamentable episodio de acoso en el Barcelona, en este caso a Dembélé, la moda de grabar a los futbolistas del Barça en el interior de sus vehículos cuando estos abandonan las instalaciones del club, sigue latente, por desgracia para los jugadores. Tras Messi, Neto y Griezmann, ahora fue el turno de un Ousmane Dembélé que tuvo que aguantar las peripecias de distintos aficionados, que con los móviles pegados a los cristales de su coche, buscaban imágenes y la reacción del galo. Por si esto fuera poco, el Mosquito también tuvo que soportar que de manera inesperada un dron sobrevolase su vehículo. Habrá que esperar para ver quién será el próximo jugador culé en tener que aguantar un numerito similar. Y es que aquí podéis ver cómo hostigan a Dembélé desde los cristales del coche, y aquí podéis ver también lo mismo en la cara de circunstancias del Mosquito. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi, vamos con dos noticias. La primera, unas palabras de su excompañero en la selección de Pipa Higuaín. En una extensa entrevista concedida a Espien, Gonzalo Higuaín se sinceró sobre diversos temas, tanto de su carrera deportiva como de la más fervienta actualidad del mundo del fútbol. Después de hablar sobre su futuro y desvelar algunos de sus peores momentos a lo largo de su trayectoria, el delantero argentino se mojó también sobre el destino de su compatriota Leo Messi. El astro rosarino finaliza contrato en unos meses y todavía se desconoce dónde va a jugar el próximo curso. La MLS es una opción a largo plazo para el 10. Higuaín se mostró encantado de un posible aterrizaje del genio en la competición de Estados Unidos en unos años y dijo no veo ninguna razón por la que Lionel no pueda venir aquí. Si lo hace feliz, lo recibiríamos con los brazos abiertos. En algún momento, él decidirá dónde quiere jugar y qué es lo que más le conviene a nivel personal y deportivo. Pero dijo el Pipita que añadió lo siguiente, Pierlo vino aquí a la Major League Soccer cuando ya era campeón del mundo. También lo hicieron Henry, Villa, Matuidi, recordó el actual delantero del Inter de Milán, franquicia de Florida. Pese a todo, el ex del Real Madrid o Juventus de Turín, cree que a Leo le queda cuerda para rato en Europa y dijo en mi opinión tiene el calibre para seguir compitiendo por la Champions League. Por tanto, esta es la opinión del Pipa Higuaín sobre el futuro de Leo Messi. Vamos ya con lo último y son unas brutales declaraciones de Curi sobre Neymar y Leo Messi. Y es que André Curi, ex agente de Neymar y hombre de confianza del Barça durante años en el mercado brasileño, sorprendió con unas declaraciones a el litoral medio argentino respecto al futuro de Leo Messi y el actual crack del PSG. Dijo lo siguiente, Neymar va a jugar con Messi, pero no en el PSG, sino en Barcelona. Afirmó agregando en otro equipo, lo dudo que lo pueda hacer. De hecho, Curi explicó que hace dos temporadas el Barça, en su opinión, estuvo a muy poco de volver a juntar a los dos fenómenos que en 2015 lideraron al equipo azulgrana para conquistar el segundo triplete de su historia. Dijo lo siguiente, sí, es así, fue hace dos años cuando me lo pidió el Barcelona y lo intentamos fichar de vuelta, nos faltó muy poco para poder realizar el fichaje total y llevarlo de París a Barcelona. Aseguró Curi, en la situación actual apuesta por la posibilidad de que el nuevo presidente del Barça, Joan Laporta, haga cuajar una operación que hoy suena inverosímil. Y agregó lo siguiente, pienso que Laporta es muy buen presidente para el Barcelona y los puede volver a juntar, así apuntó Curi a el litoral. De acuerdo a sus deseos, Curi confía en que pudiera hacerse esa operación retorno y puntualizó, me gustaría volver a ver a Ney con Leo Messi, pero me gustaría mucho más que fuera en Barcelona. Será en Barcelona, de donde nunca debieron estar separados. Yo sería muy feliz de volver a juntarlos, insistió y finalizó diciendo Neymar tiene las puertas abiertas del Barcelona. Los culés saben que se equivocó e incluso él mismo lo reconoció tiempo después. En la misma línea, Curi reiteró su impresión de que Leo Messi no se irá del Barça. Dijo lo siguiente, yo pienso que Leo no se marchará del Barça, no se irá. Leo empezó y debe terminar su historia en Europa con la camiseta del Barcelona. Yo lo tengo muy claro, Curi está en Argentina intentando concretar el traspaso del exjugador del Atlético de Madrid, Santos Borré, al Palmeiras. Por tanto, estas son las sorprendentes declaraciones de Curi. Neymar jugará con Messi, pero en el Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué de cierto pensáis que tienen estas declaraciones? ¿Pensáis realmente que Laporta es capaz de juntar de nuevo a Messi y Neymar en el Barcelona? Desde el canal pensamos que no, que no es posible, ni ahora ni en un futuro. Neymar va a hacer 30 años próximamente, Messi 34. El Barcelona ahora mismo no tiene el dinero para fichar a un Neymar que acaba en 2022, pero que está muy próximo a renovar por el PSG. Por tanto, repetimos, no pensamos que pueda pasar. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!